Manaclanios Monoclonius vivió en el período Cretácico, hace aproximadamente 76 a 73 millones de años, hacia el final del Mesozoico, podía llegar a medir hasta 5 metros de largo y pesar unas 2 tonelada, lo más característico de este dinosaurio fue un único cuerno que poseía en la parte delantera de su cráneo, el cual lo usaba en batallas por el dominio o para para protegerse de los depredadores de la época, su hocico era en forma de pico y dentro de este había dientes que ayudaban a moler la comida que consumían, en sus patas tenían pezuñas y su cola era gruesa y corta, terminando en una forma puntiaguda, esta clase de ceratopsiano vivía en manadas, moviéndose por todos lados buscando su alimento, los machos eran muy dominantes y a la cabeza de la manada siempre había un macho alfa o líder, por lo cual casi todo el tiempo pasaba dando batallas con otros machos por el control de la manada, el volante de este dinosaurio era igual a la de sus pariente y este tenía la misma función de proteger el cuello de ataques directos, también era usado para atraer a las hembra y quien poseía este volante más grande y colorido, tenía más opciones de aparearse, su dieta se basaba en plantas, legumbres y frutos de la época, algunos expertos en el área confunden a este dinosaurio con la especie de los centros, los centrosaurios, esto por el parentesco entre estos dos, pero un estudio profundo realizado por Charles en 1940, aseguró que estos eran de diferentes especies.